Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el musguito En la piedra Como el musguito En la piedra Ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el musguito En la piedra Como el musguito En la piedra Ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor Con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el musguito En la piedra Como el musguito En la piedra Ay sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original Y hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el musguito En la piedra Como el musguito En la piedra Ay sí, 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 sí De par en par en la ventana Se abrió como un pobre encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al zoom de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando con el serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió el querubín Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el musguito En la piedra Como el musguito En la piedra Ay sí, sí, sí